Aquellos que difundan noticias falsas podrán ser penalizados, según ha establecido hoy la legislatura tucumana. En el tema de la fake news hemos cambiado, sacando quien publicare, sino quien difundiere, divulgare o transmita por medios electrónicos o informáticos para respetar la libertad de prensa y como es una contravención, es para darle mayor fuerza al Ministerio de Seguridad, a la parte de delitos telemáticos para que puedan combatir cuando un fiscal considere que no es delito, pero se infunda temor. Acá todos hemos recibido que en Villalén había COVID, que ya cerraban Villalén, que había tal persona del centro de salud que estaba enferma, noticias falsas que infundían temor, creaban zozobra, incertidumbre, angustia en la población. Lo que queremos es que eso se acabe y que sean sancionados quienes difundan estas noticias. ¿Cuáles serían las sanciones previstas para este tipo de actos? En el principio del proyecto decía 30 días de arresto, 30 días multa, se va a bajar a 15 días multa y los días de arresto que disponga el juez contravencional para que nos acompañe la oposición y salga por unanimidad.